Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, seguramente los chicos ya le hicieron la cartita a los Reyes Magos, por eso las ferias de juguetes ya están empezando a funcionar. Por ejemplo, la que estamos hoy, empezó justamente este día miércoles, va a continuar hasta el día 6 inclusive, y se encuentra en el Parque O'Higgins. Acá van a encontrar 100 puestos de la economía social y artesanos. Les vamos a mostrar por qué hay juguetes de todo tipo de variedad y lo más importante es que los precios son muy económicos, parten desde los 500 pesos aproximadamente. Por ejemplo, vamos a hablar acá con uno de los puestos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se han traído cartita a los chicos para los Reyes? Sí, hay muchos que ya han hecho sus cartitas, todos están esperando, bueno, el día jueves. Encargues por ahora. Encargues y cosas. Y la sociedad viene más de estos lugares por el tema de los precios, que tenemos precios bajos, hay inflables para el agua y todas esas cosas. Así que... ¿A partir de cuánto? Y hay inflables a partir de 1.500 pesos, 1.000 pesos, flotadores, por ejemplo, esos salvavidas, cositas así. ¿Y qué es lo que más piden los chicos? Y ahora actualmente los inflables para el agua, pistolitas de agua y esas cosas. Lo que se usa es justamente... Cosas más económicas. Está un poco difícil todo, pero vamos a esperar, esperar a ver cómo va a funcionar. ¿Todavía de comprar todavía no? Sí, hay un poco de movimiento de gente, pero pensamos que va a ser más popular, así que esperamos tener suerte, que nos vaya muy bien. Seguramente. Muchas gracias. Bueno, esta feria, les decía, va a funcionar hasta el día 6. Vamos a ir mostrándoles porque hay un montón de puestos. El miércoles, o sea, hoy, hasta las 2 de la mañana. Mañana jueves de 12 a 6 y el viernes de 9 hasta la hora 0. Acá hay, por ejemplo, uno de los puestos de artesanías. Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? ¿Quién ha realizado todos estos juguetes? No soy yo quien se pone en la máquina a cortarlos, pero sí quien hace el armado de los juguetes. Es muy difícil, cuénteme. No, hay que tener... Toda una artesanía. Sí, hay que tener paciencia, pero sí, es divertido, es lindo hacerlo, pero hay que disponer del tiempo para poder armarlo, encolarlo. ¿Los precios desde cuánto partimos? Bueno, en este tipo de artesanías tenemos mesas con sillas que están en 6.000 pesos, con 4 sillas. Hay tocadores que tienen... Me encantan los tocadores. Sí, eso les encanta a las nenas porque tienen cajonera para las pinturas. Claro, ¿cuánto salen? Y un tocador de eso está en 8.000 pesos. Hermoso, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, los Reyes tienen muchas opciones. Mirá, este local que tiene... Sí, Mari. ¿Todo ahí se paga contado efectivo o están recibiendo otro tipo de formas de pago? Buena pregunta. Buena pregunta, señorita. Se lo vamos a preguntar acá. Y además vamos a preguntar algunos precios. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Dígame, ¿reciben solamente efectivo o reciben tarjetas, mercado pago? Acérquese un poquito porque no la vemos ahí. Sí, ¿cómo va? También, sí, mercado pago, transferencias bancarias. ¿Tarjetas de crédito, por ejemplo? No, tarjetas de crédito no, pero sí de débito. Muy bien. Bueno, ahora que hay cosas tan bonitas, ¿a partir de cuánto podemos decirle a los Reyes que nos hagan un regalito para los chicos? Mirá, tenemos regalos baratos, económicos, de 800 pesos, 600, así todo lo que es. Lo que estamos viendo. Claro, lo que estás viendo. Si no algo así, te puede salir 6.500, vienen las dos sillas con la mesa y es un regalo bastante lindo porque es más útil. Y es más, podrá ir, si tenés dos o tres chicos, una mesita con sí. Exacto. Aparte también tenés modelos unisex, o sea, con color rojo, viste, que por ahí no le gusta la diferencia. Bueno, mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, María, como te decía la señora. Sos nuestra reina maga, te vamos a dar imaginariamente 2.000 pesos y tratá de encontrarnos, hemos visto muchos juguetes, así que tratá de encontrarnos algo para niños un poquito más grandes. 13, 12. Bueno. ¿Cuánto le dio 2.000 pesos? 2.000 pesos, sí, es lo que tengo. No, no, está bien, está bien. Aparte, tiene que conseguir algo por 2.000 pesos, seguramente hay. Me parece. A ver. Y para más grande encima. A ver. Me parece que me complicaste, pero vamos a preguntar. Vos preguntá, pregunta. Veo que recibe el Mercado Pago acá también, mirá. Le hago una preguntita que me hacen desde estudio. Tengo un problema. Tengo 2.000 pesos y necesito encargarle a los Reyes un regalo para un chico de 13, 14 años. ¿Qué se le puede ofrecer? 13, 14 años. Está complicado. ¿Un juego de mesa? Un juego de mesa podría ser. Yo en este caso no tengo, pero sí, un juego de mesa podría ser. Le estoy viendo ahí que tiene, por ejemplo, un bingo, una lotería también. Ah, qué bien. Sí, eso, tengo. ¿Y esos juegos cuántos salen? Y ahora te digo el precio porque no lo sé. Bueno. Mirá, un bingo creo que a un chico de 13, 14 le puede venir bien. Sí, y más grande también. A ver, me intriga si nos alcanza con los 2.000. 1.600 sale. Mirá. 1.600. Listo, Silvia. Mira, me alcanza el bingo. ¿Ves que sos una buena reina maga? ¿Me lo paso, por favor? Soy la reina maga. Acá está. Listo. Cumplico en el reto. Lindo juego de bingo, ¿eh? Bien. Muy amable. Es para más, para favor con la boda, con la tía. No sé si le gusta tanto el chico de 13, 14. Sí, sí, los juegos de mesa son lindos. Sí le gusta. No pregunto. Además le gusta a toda la familia, como decía Julián. Yo pregunto, acá, mirá, se mueren por hablar. Vamos a hacerle una preguntita al señor. ¿Usted es el que quiera hablar? No, que yo no quiero... Ah, la señora. ¿Cómo le va? Bien, vos. ¿Cómo vienen los encargues para reír? Y hasta ahora recién está caminando gente a esta hora. Me han traído cartitas nada más. Nada más cartitas. Ahora hay que esperar. Hay que esperar hoy y mañana. ¿Desde cuánto parten los precios? Y tenés varios precios. Seguro lo que pregunté, tenés de 500, de 1000, de 1500. Hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Para todo el bolsillo también. Sí, también. También para un chico de 13, 14 años podría ser una pistola de agua, ¿por qué no? Para jugar en la pileta. Claro. Inflables. Los inflables. ¿Cuántos salen los inflables? Y tenés inflables de 1500, de 3000. Las camas inflables, ¿cuántos salen? 2500. Ah, muy bien. Muchas gracias. Dije, ah, porque 2500 podría haber sido también un buen regalo para el chico de 14 años. Bueno, Marisol, dale 500 pesos más, Silvia. 500 pesos más y arreglamos. Y le llevo una cama inflable.